¡Suscríbete al canal! ¿Tú me preguntas con López Obrador o con la nueva presidenta de México? Porque eso es el futuro. Bueno, ahorita con López Obrador, porque tú sabes que las relaciones diplomáticas son bilaterales. Lo que tú le pides a los míos, yo le pido a los tuyos. Entonces México dice, bueno, ¿será que le vamos a pedir visa a los estadounidenses? Vamos a hablar ahorita de López Obrador, pero bueno, ya por ahí le desape. Lo escucho aquí, por favor, lo escucho aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que sí, mi vida, que López Obrador está pensando que bueno, mira, que lo que es bueno para la pava es bueno para el pavo. Y entonces lo que es bueno allá es bueno aquí. Pero te voy a decir algo. Hay un fenómeno que se va a estar presentando, sobre todo cuando arranque un poquito más este 2024, donde vamos a ver a estadounidenses invirtiendo en propiedades en México y en otras partes de Latinoamérica. Muchos estadounidenses van a estar buscando vivir en México por temas de costos, por temas de cierta tranquilidad a nivel económico. Y sí, López Obrador y la próxima presidenta de México van a estar pensando en empezar a pedir papeles para los norteamericanos. Y él lo pidió quizá con mucha tranquilidad o lo hizo así suavecito, pero la verdad es que esa es la intención de este caballero López Obrador. Que toda la cantidad de gente que está llegando, todos los americanos que están llegando a México, pues tengan sus papeles en regla y pedirle su visa. Pero además, muchachos, viene una migración importante y eso nos vamos a dar cuenta ahora en noviembre. Inicia en septiembre, en noviembre vamos a ver mucha migración de europeos a Latinoamérica, Argentina, Perú, inclusive Venezuela. Así que créanme que Venezuela viene con cambios y vamos a ver gente de otras nacionalidades querer entrar a Venezuela también. Mira, mi querida Marzara, yo me imagino que sí, porque bueno, Venezuela es bellísima, hermosa, es un país maravilloso, la gente maravillosa, la comida es riquísima, todo es maravilloso en nuestro país, excepto tú sabes qué. Y precisamente, no te vayas a poner conmigo, pero es que, ajá, es que también me pasó lo mismo analizando el lenguaje corporal de Delsi. Delsi yo la veo en esa concentración a Marzara, como dicen en mi pueblo, como dejada. ¿Sabes? Cuando tú ves a alguien que la energía, que la fuerza, como que se le fue, como... Yo la veo como muy caída, energéticamente, ¿cómo ves tú a Delsi Rodríguez? Porque al menos la neoratoria, la neurolingüística Marzara, me da la señal de que ella está agotada, que ella ya no tiene más fuerza, ¿de dónde sacar fuerzas? Bueno, vamos a ver qué dice el tarot. Mira, yo te digo algo, fíjate, una situación, yo no siento que eso sea cosa nada más de Delsi, yo siento que esto es una cosa generalizada, porque mira, aquí muestran una carta, que es el grupo, la familia, que hay como cansancio, que hay como baja de energía, que hay como muchas luchas en este momento y son todas al mismo tiempo, pero la gravedad de todo esto es que una de las cosas que más agota a su grupo y al grupo de gobierno es la cantidad de personas que son amorales o que son traidoras o que no han sido totalmente transparentes con ellos y esto está como debilitando, debilitándolos emocionalmente y energéticamente porque se dan cuenta de que todo el mundo no tiene la misma solvencia moral, no tiene la misma fidelidad, y sobre todo, muy importante, la palabra lealtad. Bueno, mira, te voy a decir una cosa, a lo mejor está debilitada en su tema de trabajo, político, pero en el amor anda como enamorada, yo la veo como un amor. De verdad, ya va, espérate, quiere decir que esa energía es porque ella no quiere estar en tarima, ella quiere estar en piernada, o sea, ella tiene un... Mira, yo le veo... Ay, un curroco chungu. Yo le veo una cosa, un tutú, yo la veo como un tutú, sí, yo la veo como a Shakira que tiene un tutú calladito y cuando lo suelta, ay, mi amor, una bomba. Y esta también será una bomba si lo dice, aunque quiere tener todo calladito, porque, bueno, porque mientras más callado, la gente como que disfruta más sus relaciones amorosas, entonces, bueno, así la veo yo, yo la veo que no solamente es ella, que es el grupo en general, y que se han dado cuenta de que mucha gente mentirosa, mucha gente que de repente nos dio la cara, y a la hora de la verdad, en este momento, pues están como dándose cuenta de cuántos traidores, o cuántas personas que no son leales a su grupo se están destapando ahora, y se están dando cuenta, y aunque lo tengan calladito, más adelante, nosotros nos vamos a enterar de quiénes son esos que los han traicionado. Ay, tutú, mira pues, buena vergara, resulta que Delsi tiene un amor escondido, y por eso que la vemos tan extraña en los escenarios, lo que quiere es estar en el curruco chungu. Bueno, no lo sé, pero mira, aquí la gente pregunta constantemente, estoy viendo, bueno, por supuesto están preguntando por nuestro querido Gustavo también, pero están preguntando si tú ves en tus cartas que habrá elecciones el 28 de julio, la gente lo está poniendo en duda, y es que se hablan de muchas cosas. Lo que pasa es que para el día de las elecciones, ya Venezuela habrá cumplido años, y la energía va a ser otra, pero vamos a ver, que dicen las cartas, hasta ahora yo siento que atrológicamente hay elecciones para Venezuela en este momento, pero las cartas se salen, Dios mío, ¿qué es esto? Ay, tutú, ya va, ya va, ok, vamos a ver, vamos a ver que este es sí y este es no. Ajá. Mira, sí hay elecciones, sí hay elecciones, pero hay un grupo que quiere sabotear esas elecciones, hay un grupo que quisiera sabotearlas, y van a hacer todo para que las elecciones no ceden, pero las elecciones se van a dar. Y vuelvo a decirles en este momento que cuando se den esas elecciones y den los resultados, los venezolanos tendrán que mantener la calma, porque justo en ese momento no son las elecciones las que le dan el cambio a Venezuela, es lo que pasa luego de las elecciones, que le da a Venezuela la fortaleza y la evolución. Así que tenemos que mantener la calma, van a querer sabotear las elecciones, hay un grupo que quiere que en Venezuela no hayan elecciones, pero esas elecciones van, la gente está restiada, van las elecciones, y además de que van las elecciones, tienen cambios con esas elecciones. Venezuela va a cumplir años antes de eso, y nosotros por aquí le vamos a tener la Revolución Solar a Venezuela, eso quiere decir cómo va a terminar el 2024, y qué va a pasar en el 2025. Bueno, porque vienen cambios de liderazgo, cargos, leyes, vienen una cantidad de cosas, y también viene mucha inversión extranjera al país. Así que pidámosle a Dios que sea por la paz, mis ángeles, porque eso es lo que queremos los venezolanos, paz y tranquilidad. Así es, mi querida Marzara. Se me acaba el tiempo, pero te voy a preguntar algo rapidísimo, porque dicen, dicen, dicen las malas lenguas por allí, que la madre de las Kardashian tendría cáncer. Bueno, vamos a ver cómo está la salud de la mamá de las Kardashian en este momento. Mira, aquí dice que sí, que nos vamos a enterar de temas de salud importantes de ella, hasta ahora pareciera que se está haciendo exámenes, que está ratificando que esa información sea cierta, el sol representa a la madre, la madre de estas muchachas ahora ha tenido un debilitamiento de salud, pero también es que emocionalmente ella tiene como un trauma, o algo que la marcó con todo lo que pasó con su último matrimonio, y todo lo que, el cambio de sexo y todas las situaciones además que le han tocado vivir. Entonces, vamos a estar teniendo noticias muy pronto de toda la condición de salud. ¡Ay, muchachos, rapidito! Otro que se le está complicando es el Rey Carlos y Kate Middleton, que con esta energía de este mayo, la salud de ellos se debilita cada vez más. Así que tenemos que también ponerlos en oración, muchachos. ¡Ay, qué fuerte, qué fuerte! Mi querida Marzahara, recuérdanos tus redes, por favor, para que la gente vaya directamente contigo. Mira, hay gente que dice aquí en el chat, es que ella no puede decir tantas cosas, pero ella puede decirle a usted de forma privada, así que recuérdanos tus redes, por favor. Arroba a Marzahara. Miren, mis ángeles, el viernes les traigo el ritual porque tenemos que empezar a hacer dinero fácil, pero el viernes hacemos el ritual. ¡Ay, Dios mío! Bueno, muchísimas gracias, mi querida Marzahara. Y de esta manera nos vamos a una pausa, pero regresamos aquí en Chica al Día.